Amigos, por fin ha llegado nuestro pedido de Temu, me tardó bastante, quiero decirles que fueron casi 25 días de espera de que estaba ansioso si me iba a llegar, si se iba a perder, si me lo iban a robar, que iba a pasar con mi dinero porque fueron 6 productos que pedí, estos de acá, la verdad no creo que estén todos, puse 6 productos, en uno de ellos estaba un espejo que era gigante, así que yo creo que ese no me va a llegar, pero bueno, mejor vamos de una vez a destaparlo. Yo ya tengo bastantes ansias, a ver, miren el primer producto es este, la verdad este me da mucha curiosidad de ver como es y es de buena calidad porque costó 9, como 10 quetzales costó, es de plástico, se ve de buena calidad, se supone que, ah ya aquí está miren, se supone que ya nada más tú pones tu perfume ahí, le quitas la tapita y aquí lo empiezas a rellenar, vamos a ver si funciona bien, si no se riegue, si no chorree, vamos a dejar hasta el último este, que quien sabe que sea, pedí dos de estos, me llegaron, vamos a destapar, estos son para los ojos porque últimamente si me ha costado dormir gente, tengo pesadillas de que Febe es mi novia y cosas así, no, no es cierto amigos, no se crean. De inicio se ven de buena calidad, uno aquí le puede abrir sus ojitos o se los puede cerrar, hay como para que cuando los tengas cerrados significa que estás durmiendo y si los tienes abiertos significa que todavía no te has dormido. En la parte de aquí es una telita bastante suave, yo creo que para los ojos sí ayuda, vamos a probárnosla. Entonces cuando me lo pongo acá, sí me cubre esta parte y lo siento incómodo, entonces pues en comodidad yo no se los recomendaría, vamos a ver si a Febe le agrada, si no le lastima. Dinos si lo sientes cómodo para dormir. Sí. ¿No te lastima en la parte de aquí de la nariz? ¿Lo sientes incómodo como si te estuviera apachurrando? No. No. No, todo tranquilo. Pues a Febe no le incomodó, a mí sí me incomodó, siento como si me estuviera apachurrando toda la nariz. Este costó 30 quetzales con 98, yo creo que sí está un poquito caro. Bueno, vamos con el siguiente amigos, este, ¿qué es? No me acuerdo qué es esto. Bueno, ya de tanto tiempo realmente no recuerdo qué había pedido. Ah, estas son las luces LED, vean amigos, a ver, vamos a ver. Ah, aquí están las luces LED. Yo pensé que iban a venir en una cajita, la verdad, pues se ve bien sencillo. Estas tiras LED nos costaron 59 quetzales, vamos a ver la calidad. Vamos a destaparlo. Uy, no, es bien poquito. Bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a ver bien. Ah, huele bastante rico a pegamento. Trae también un controlito aquí. Vamos a ver la calidad del control. Se siente bastante rígido, compacto. Se siente bueno. Aquí está, miren el controlito. Es de baterías, porque si se termina esto vas a tener que comprar de las baterías que son como de reloj. Esto es una tira de 5 metros. Ahorita que lleguemos al cuarto lo vamos a probar. Cómo son las luces, si no hay alguna que falla. Todo lo vamos a checar bien, eh. Ah, este creo que es para los ojos. Si no mal recuerdo, aquí se le echa agua y lo congela. En la imagen se ve así, para que te lo puedas poner en los ojos, en las ojeras. Yo creo que sí va a tener filtraciones, porque miren, no es como que un sellado realmente bueno. Nada más es como que así. Todavía lo vamos a poner a prueba, acuérdense. Y creo que ya es todo, eh. Vamos a ver si nos llegó todo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y falta el último producto, que este yo creo que sí es el espejo, eh. No pensé que este fuera a ser el espejo, porque la verdad lo miraba más grande. Vamos a destaparlo. Puro ASMR, gente. Órale, no manches, pareciera que solo fuera un espejo. ¿Qué rollo? Se supone que esto era un espejo de cuerpo completo. Pero no le entiendo cómo, si solo llegó uno, qué rollo. No manches, esto no es un espejo. Eso es nada más como unas tiritas de... Miren, miren cómo es la calidad de esto. Esto uno no, ni siquiera se puede reflejar. Es como un espejo de los carritos eléctricos que tiene, o espejos de juguete. Prácticamente todos son así, miren. Les voy a mostrar cómo parecía en Temu. Yo pensé que, pues, iba a venir tal cual así. No sé si se le tengan que quitar aquí una película o algo así. Creo que sí, eh. A ver, le vamos a quitar esta película que tiene. A ver si así... Órale, ah, miren. No es la calidad de un espejo, amigos. Sí te refleja en buena calidad, pero tiene como que muchas deformaciones. A ver, ustedes véanlo. Bueno, chéquenlo, qué tal, cómo se ve. Si tan siquiera está un poco chueco, sí da unas deformaciones ahí medio raras. Tiene que estar muy fijo y recto. Hola, chicos. Pero, pues, creo que sí está bien, ¿no? Está bonito. Si se pone de lejos, ya se pone raro. Todavía lo vamos a probar, lo vamos a pegar ahí en la casita. Yo creo que debe tener pegamento o algo así. Si no, pues, ahí lo pegamos y vamos a ver si realmente vale la pena por el precio. Este fue uno de los más caros de todos. Esto nos costó 68 quetzales. La verdad, por el precio, pues, me esperaba otra cosa. No me esperaba este tipo de espejos. Pero, pues, vamos a ver la calificación final. Ya pegados, ya colocados. Cabe recalcar, amigos, que todo esto lo pedí para que la entrega fuera gratis. Si tú compras un producto de más o menos 200 quetzales, 250 quetzales, sí te llega. Pero si pides, por ejemplo, algo así de 10 quetzales, no te lo pueden enviar. Necesitas pedir otros 5 o 6 productos para que pueda ser la entrega a domicilio gratis. Pero, bueno, vamos a ver qué tal nos salen estos productos ya en la casita. Ya probándolos, ver su funcionalidad, si de verdad vale la pena gastar el dinero por esto. Vámonos a casita, gente. Lo primero que vamos a revisar será este. Hay que echarle agua primero. No se tiene que filtrar el agua porque esto se tiene que meter al congelador. Ahí está, ya lo tenemos lleno. Ahora lo cerramos. Pues, así, a simple vista, no escurre agua. Entonces, buena por ahí. Vamos a meter al congelador. Vamos a dejar por acá. Y hay que esperar unos momentos. Pues, amigos, ya después de un rato así quedó esto. Vean que ya estaba quebrado. No tengo idea por qué. Si nosotros lo dejamos bien cerrado. Y, pues, prácticamente no quedó como en la fotografía. Podemos decir que este producto no sirve, no funciona. O a menos de que te lo tengas que poner así con este plastiquito en el rostro. Así dándote masajes. Que, pues, tendría que estar muy, muy limpio para que no te ensucie la cara. Entonces, pues, ya ustedes considérenlo. Vamos ahora a pegar estos espejos. No tiene ningún sello para pegar. No tiene pegatinas, al parecer. Que tampoco sale aquí nada. No trae nada para pegar. Esto lo vamos a poner aquí. Ahí está. Voy a pegar otro de este lado. Para que se vea como un cristal. Ah, no, pero no se ve. Ah, no, sí. Sí se ve como un cristal, ¿no? Ahí está. Vamos a poner otro. Pues, amigos, así quedó nuestro intento de espejo. Hace rato lo limpié con un poco de papel higiénico. Y vean lo que le hizo. Una rayita. A ver si se alcanza a ver. Ahí, por ahí está una rayita. Esta rayita. Ya no se quita. O sea, se raya súper, súper fácil. Lo hice con un papel higiénico y le pasó esto. Y, pues, tampoco es de que se vea bonito. Se ve como medio cortado. Así como lo están viendo ustedes, así yo lo veo. No se ve bonito. Se ve medio raro. No se los recomiendo. No lo compren. Además de que está caro. Pues, no vale la pena realmente. Sale mejor que compren un espejo normal. Porque, pues, este no se los recomiendo, amigos. Ahora, amigos, vamos con las luces LED. Que aquí hay un detalle. Las luces LED prácticamente trae esto. No trae el dock para ponerlo a la luz. O sea, uno tiene que comprar por aparte uno de este. Porque no lo incluye. Tómenlo en cuenta. Si enciende, vean. Son luces un poco no tan fuertes. Porque, miren, yo aquí tengo unas luces LED que son un poquito de mejor calidad. Y vean la diferencia. Esta es como que alumbra más. Es un poco más fuerte. Le voy a poner el mismo color. Aquí tiene el controlito. Con las luces apagadas se puede ver tal vez un poquito más. Ahí se alcanzan a ver. Y vienen más unidas, miren. Vienen más luces. En estas están un poco más extendidas. Si se pueden dar cuenta. Aquí hay las dos. Y esta aparece más arriba. Trae menos lucecitas. Están un poco caras. Estas, pues, yo no se los aconsejaría tanto. Ahora, amigos, vamos a probar este perfumito. Que supuestamente puedes poner el perfume que tú quieras y llevarlo a todos lados. Vamos a ver si funciona. Si no se escurre el perfume ya una vez puesto. Algo aquí interesante es de que en perfumes como este, donde no le puedo sacar la tapita, no se puede hacer. Yo lo tenía pensado para este, pero, pues, aquí no le puedo sacar nada, vean. No hay como que la tapita. Aquí sí se puede, vean. Esto es lo que necesitamos. Y se supone que ya nada más insertas estos dos. Para hacer esto, pues, sí se van a embarrar un poquito de perfume. A veces sale chorritos. Miren, ya le estamos poniendo la mitad. Yo creo que con esto. Miren cuánto le pusimos. En el spray está, yo le pongo 10. Y en esto vamos a ver si sale algo. Sí sale. Así no sale nada, pero ya si le golpeo tantito, pues salen, no mucho, pero, pues, sí deja medio húmedo. Ah, miren, ahorita ya no. Ah, no, sí. Solo si le hago así muy fuerte. Este yo creo que sí vale la pena, costó 10 quetzales. Este sí se los recomiendo, eh. Pues, bueno, amigos, estos fueron los productos que yo compré en Temu. Tienen que checar muy bien qué productos son, si tienen buena calificación, si tienen buenas referencias. Esos que yo compré, ya les dije cuáles recomiendo, cuáles no. No se dejen engañar. Hay unos muy baratos, pero que de verdad no valen la pena. Así que ojalá este video les haya gustado, les haya servido para ver un poquito más qué comprar y qué no comprar. Nos vemos en un próximo video, bandita. ¡Yiu!